Música 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 ¡Suscríbete! 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 como yo me enseñe Río 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 Y toda su rebeldía Por eso es que en Fasimal Yo nace la fantasía Nacen los completos recios Cantando con energía Animación este llanero Con raza y sangre de fría Apureño sin igual Porque nadie me intería Ahora voy a despedirme Aunque hacerlo no quería En otra oportunidad De nuevo les cantaría Un favor voy a pedirle Y sé que me entenderían Que aprendamos a querer Que esta música sentía No la cambiemos por otra Que si ella está incorrompida Viva mi gran Venezuela Que grande es la patria mía Ya me lo bendiga Coplero que canta y toca Su justa ventaja tiene Toca cuando le da gana Canta Cuando puede hermano Manada Y parrandas Realzando el folclore nacional Venezolano La página parrandera De todos los criollos Síguenos en Instagram Facebook Tik Tok Y Youtube Como Joropo y parrandas VLP Lo que hay es Joropo y parrandas Y dale Llanura Joropo y parrandas Joropo y parrandas bunches en Instagram Joropo y parrandas Trabaj vein Llanura u ¡Suscríbete! coollo Trabaj